Bueno, comparativos en español. Aquí te pone, de superioridad, más, luego el adjetivo, y luego qué. No te enfades, pero yo soy más guapo que tú. Es así, te gusta bien y no te aguantas. Yo soy más guapo que tú. ¿Vale? Sara es más... Trabajadora que mi hermana. Como no tengo hermana, no se me enfade. Que yo sepa. Yo no, yo tengo tres hermanos mayores. Sí. Tengo el de la farmacia. ¿Sabes qué farmacia es? La mía no, la de mi hermano. La de la rotonda. La de la rotonda. Y yo estoy viendo la terraza, al final. Sí. Tenemos un imperio, ya. Tenemos farmacia, academia. Sí. ¿Tú lo conoces? No, dos días estaba aquí cumpliendo. Ajá. Y otro que es profesor de filosofía, pero está por ahí. Pero son todos mayores. ¿Vale? Yo soy el más pequeño. Entonces, todos estudiaban, y yo tenía que estudiar. Porque si todos estudian, yo tengo que estudiar. Todavía estoy terminando la carrera, la terminaré. Está igual que ellos. Si ellos estudian, yo tengo que estudiar. Los hermanos mayores son un gran ejemplo. Te pueden ayudar. ¿Esto es fácil o no? Vale. De igualdad. De igualdad. De igualdad un poquito más. Tan. Más adjetivo. Más que. Estoy pensando en que hoy es el día de la seguridad de la información. Y yo lo pongo todo en internet. Si quieren saber algo de mí, lo pueden saber todo. Pero lo tienen que buscar. Como tengo tanta información. Me pueden tirar aquí. Los hermanos que tengo. Lleguen. Le tienen que buscar los vídeos. Le tienen que tirar tres años para buscar algo. Tan es que es lo mismo. Yo soy tan alto como tú. Así que somos igual de altos tú y yo. Tenemos la misma altura. Tan más adjetivo más que. Tan más el adjetivo alto. No. No es como. No que. Como. No se viene aquí. No viene como. En español como. Es que no lo pueden dar. Me acuerdo. Tengo que poner nueve ceros detrás. Uno, seis, nueve, ceros. No es como. Yunen es tan trabajador como Sar. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? No. ¿Qué hago? ¿Otro? Inferioridad. Menos. Más adjetivo más que. Por ejemplo, yo soy menos alto que tú. O José Luis es menos trabajador que Lunes. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, vale. Pero es que los hay que son irregulares. Que es lo que yo... Yo aprendo inglés... A mí no, porque... Yo me la aprendo, ¿no? Pero la irregularidad a la gente la siento tan mal. Vamos a ver. No se dice. Yo soy más bueno que tú. A ver, se puede decir. ¿Vale? Se puede decir. Pero lo normal es decir. Yo soy mejor que tú. O... Mi moto es mejor que tu coche. ¿Vale? Más malo. Darth Vader es más malo que... Un malo de película. ¿Te sabes algún malo de película? Darth Vader es malo. Bueno, bueno. No sé yo, ¿eh? Bueno, pues no se dice esto. Se dice... Darth Vader. ¿Sabes quién es, no? Sí, sí. Es peor que Aníbal. Yo creo que no, ¿eh? Por ejemplo, que Tom Cruise. Ese es malo. Ese sí que es malo. Pero malo. Como actor. También, eh... ¿También ha visto un rincularizado a uno, dos, tres, cuatro, cinco... Eso de... A mí me gusta. Eso se llama películas gores. Gores son películas que salen sangre y vísceras. Pero esta no... A mí me gusta, pero cuando sale tanta sangre que te ríe. A mí me gusta cuando me río, pero estas no son de risa. Hay otras películas que son gores, que salen sangre y gente con el que se le abre, que son de risa. Te ríe, te ríe. Y más sangre, y más sangre. Pero estas no, estas son... Es da asco por da asco. ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? Venga. Hombre, Aníbal es peor. Aníbal se come a la gente. Aníbal se las come ellos. Con el vino ese, como chantillillo, como sea. ¿Borro? Entonces no se usa más bueno. A veces se puede usar, pero no se suele usar. Más bueno, mejor. Más malo, peor. ¿Cómo es? Peor. Pe. No. Or. No, te sale I. No, te sale I. Te sale pior. Y tienes que decir pe. No, te sale pe y or. No, te sale la I. Dior. Nada más. Or. 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 Peor. Eso. Peor. No sé. Ojalá supiera yo tanto, para saber por qué la gente le sale en el idioma árabe como sea, para hablar ahí. Uno más. Mi hijo es más grande que el tuyo. Pues no. Se puede decir. Es mayor que el tuyo. Y. Sobre todo se usa para las edades, mayor y menor. Gracias por ver el video.